Sin duda, fue una de las más bellas actrices que participó en el cine mexicano, esto en la década de los 60's. Su belleza y talento cautivó a propios extraños, incluso tuvo un nutrido club de fans, los cuales la seguía por todas partes. En algún momento de su carrera, el joven y futuro dueño de la empresa Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, por todos los medios, trató de conquistarla. Incluso, por órdenes de él, le consiguieron a esta actriz papeles protagónicos en varias películas. Lamentablemente, como esta bella dama no accedió a sus propuestas, este joven poderoso le mandó a cerrar las puertas de la industria cinematográfica, a grado tal que prácticamente desapareció por más de tres décadas, terminando con su carrera. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre completo es Patricia Eugenia Gutiérrez Salinas, mejor conocida como Patricia Conde. Nace un 29 de mayo de 1945 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social acomodada a la cual le permite estudiar en buenos colegios. Desde pequeña, el mundo de la farándula le llamó la atención sobremanera, situación que llevó a sus padres a ingresarla a estudiar arte dramático y ballet. Esto, en Bellas Artes. Más adelante, ingresaría a estudiar en una pequeña escuela que tenía la Asociación Nacional de Actores. Ya para la década de los 60's, Ismael Rodríguez, tratando de buscar nuevos elementos para intentar salvar el cine mexicano de la crisis que estaba padeciendo, realizó una especie de casting para seleccionar una actriz juvenil, con el objeto de interpretar el papel de Jacinta Cárdenas en la cinta Los Hermanos del Hierro. Se afirmó que de 50 señoritas, entre ellas actrices ya consumadas, la bella Patricia sería la ganadora de este evento. Más adelante, se iba a convertir en una de las estrellas juveniles más populares del momento. Se tiene registro que tuvo un aproximado de 20 películas, entre las que destacan Joel Mujeriego 1963, Paloma Herida, también 1963, Museo del Horror, 1964, entre otras. Después de varias décadas ausentes, reinició nuevamente su carrera en la televisión, haciendo seis telenovelas y algunas series televisivas. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, Patricia cautivó el corazón del joven Emilio Azcárraga Milo, el cual por todos los medios trató de conquistarla. Incluso se comentó que él le consiguió el protagónico en la película El Museo del Horror. También se afirmó que este le propuso matrimonio sin embargo. Patricia no le creyó, pues tenía la fama de mujeriego. En algún momento, como es sabido, quien conquista su corazón fue el también actor Rodolfo de Anda, el cual se vio amenazado en varias ocasiones por Don Emilio. Se comenta que cuando Patricia acepta la propuesta matrimonial de Rodolfo, Emilio Azcárraga volvió a insistir incluso. En esos menesteres la amenaza con terminar con su carrera. A acto seguido, esta bella dama se casaría con Rodolfo de Anda. Se tiene registro que su última película la filmaría en el año de 1967 para después desaparecer por completo del mundo de la farando. Cabe hacer mención que existen varias versiones de su ausencia. La primera es que Rodolfo le pediría que se saliera de este mundo para dedicarse a su familia. La segunda versión fue que su imagen con el público empezó a tener un descenso, por lo que ninguna casa productora la llamaría. Pero la más aceptable y lógica fue que Emilio Azcárraga, a través de su poderoso padre, le cerraría las puertas de este complejo mundo, terminando prácticamente con su exitosa carrera. Se tiene registro que su reaparición fue en el año 2000. Hasta donde se sabe, esta bella y talentosa actriz afortunadamente vive. Muchas gracias y hasta la próxima.